El tesorero del Consejo Escolar, Pablo Donoso, aseguró no le corresponde al Consejo Deliberante trabajar sobre esos temas, refiriéndose a la ordenancia que obliga al municipio a tramitar la entrega de viandas en las escuelas técnicas. Romina Nogués presentó su lista con la cual competirá la interna randazista. A ella la secunda Hugo Rodríguez y Silvina Martínez. Nicolás Darjet le recordó a José Molina que siendo senador provincial en el 2009 y luego integrante del gabinete de Daniel Scioli no intervino para que Villarosa tenga un cajero. Mañana desde las 17 horas en Delviso, en la esquina de GONET y ARATA, será presentada la lista que tiene como primera precandidata concejal a Valeria Domínguez. Finalmente la lista de Juan Manuel Moraco será parte de la interna randazista. Fabián Liza ha asumido en Fénix como el nuevo entrenador para la próxima temporada de la V Metropolitana. Pilar Político TV se informó. ¡Gracias!